Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y estoy aquí para hacer la lectura de Piscis. Si lo tenéis como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona, os animo a que escuchéis esta lectura que será maravillosa. Y para todos aquellos que queráis una lectura privada conmigo o un ritual para hacer que esa persona que tanto amáis vuelva con vosotras y esté para siempre, yo puedo hacerlo. Debéis escribirme a mi whatsapp que está en mi caja de descripción contándome lo que sucede y yo os ayudaré aquí y ahora a manifestar vuestros sueños y también para que podáis encontrar una situación financiera mejor, un trabajo, aquello que tanto estéis deseando. Y bien Piscis, voy a comenzar tu lectura utilizando cuatro barajas, también el tarot, una baraja muy hermosa que tengo aquí de Elistec, escléctica, vibrante, me encanta. Y mis dos oráculos para obtener toda la información en el amor y en otras áreas, porque las cartas siempre nos dan información en todos los sentidos. Y estas las voy a dejar aquí. Yo recuerdo Piscis que mis lecturas son atemporales. Las estaré enfocando para esta semana de junio, la que viene y estos tres meses de verano. Pero si la encontráis en otro momento es para vosotros. Y también quiero que la adaptéis a vuestra situación amorosa y si estáis preguntando por un alma, llama gemela, por esa persona que amáis desde hace muchísimos años y necesitáis saber qué tipo de conexión tenéis. Si es alguien con el que estáis chateando en la distancia, también vamos a ver si va a haber un encuentro. O si es vuestro ex, ex marido, ex pareja, ex mujer, lo sabremos, todo. Piscis. Y lo primero que haré es sacaros unas iniciales. Piscis. Veamos. Piscis. Y estas para vosotros, amigos míos. La N, la R, la F, la E, la Z, la A y la G. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de vuestra persona especial. Piscis, os agradezco a todos aquellos que habéis llegado a nuestro canal. Gracias de corazón por todo vuestro apoyo, comentarios, likes, suscripciones, todo el cariño que me dais a mí y a otras personas que también os leen y escuchan. Gracias a los que me seguís desde el primer momento. Porque sin vosotros no existirían estas maravillosas lecturas de amor. Porque sé que amáis de la misma forma que vuestra persona. Y ahora sí, voy a invocar a mis guías espirituales, a Dios, a mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Piscis, para que me den luz, verdad y justicia para vosotros. Y también la unión que tanto estáis deseando. Es algo que yo pido cuando estoy limpiando, mezclando las cartas, hablando con mis guías, que obtengáis aquello que más deseáis. Y ahora sí, Piscis, voy a preguntar qué le depara a Piscis en el amor en esta semana de junio, la próxima también, amigos. Y los próximos tres meses para Piscis, que le depara a Piscis en el amor en esta semana de junio y en los próximos tres meses para Piscis. Amigos míos, si es la primera vez que entras a este canal, que es tuyo. Yo tengo desde hace años una energía o conexión con las cartas que siempre las tengo que barajar así, amigos míos. No puedo cortar la baraja. Las cartas me enseñaron que tenían mensajes importantes una vez que saltaban. Por eso siempre me veréis haciendo este tipo de tiradas. Y la primera carta para vosotros, los Piscis, es muy hermosa, hablando de vosotros, lo tiernos que sois, cálidos, y tengo esta carta aquí delante, con un paje de pentáculos. Estoy hablando de Tauro, Virgo y Capricornio. Así es como te desea y quiere verte tu persona en vuestro hogar, junto a ti. Te ama románticamente. Puede que tengáis en común mascotas o tú las tengas, un perrito, gatito, algún pájaro. Yo quería poner cuál era la demostración de afecto más hermosa de este paje de pentáculos. Que es como tu persona, muy idealista, cariñoso, que está tan bien aferrado al mundo material, le gusta trabajar, sabe lo que representa el dinero, la materia, los bienes. Pero también el alma, porque dentro de esa moneda viene a entregarte a ti todo lo que ha ganado en su mundo material, para compartirlo contigo, amigos míos. Y con tres signos que están hablándome de la tierra. Puede que tu persona lo sea, Tauro, Virgo y Capricornio, o tú tengas estos signos en tu carta astral. Quiero que consultéis también vuestro ascendente o vuestro signo lunar. Esto es lo que vas a vivir. Un precioso romance. Aquí hay un inicio fabuloso para todos vosotros. Y esta carta se encuentra con este paje de pentáculos en la Jeburá, en la Sefirá, número 5. Que está hablando de algunas adversidades. Siento que habéis tenido que tener mucha fuerza para recorrer este camino y estar con vuestra persona. Seguid con vuestro empeño y perseverancia, porque aquí está un regalo divino para vosotros. Él viene con su cuerpo y su alma. Un hogar en común. Estar juntos. Voy a poner aquí a todos los signos de tierra. Vamos a ver qué más pistis. Empezamos con una carta maravillosa. ¿Qué le depara? Es una persona pistis emprendedora. ¿Qué le depara a pistis en el amor en esta semana de junio y en los próximos tres meses? Puede que también estéis deseando tener niños o ya los tengáis, porque con este paje es posible, amigos. Amigos, yo ya hablaba de un nuevo inicio. Tanto si estáis conociendo a esta persona, queréis una relación amorosa, una boda. Acá ya tengo este paje hermoso. También reconciliaciones. Y al lado tengo un nueve de copas. Y ahora, amigos, quiero que si podéis parar la tirada porque vais a asumir esto. Nueve de copas. Signo pistis para vosotros. Una pareja como estas dos cartas que ya están juntas. Se están besando. Tenéis, si sois mujer, hombre, tendréis un ramo de flores, rosas, pueden ser silvestres, margaritas, amapolas, no importa. Porque aquí se está compartiendo la felicidad de un acontecimiento que va a estar llegando a vuestra vida. Abundancia, felicidad, alegría. Ambos habéis trabajado en lograr vuestra conexión amorosa. Yo ya sentía por esta carta y por donde se oculta en la sefira número 5 que sí ha habido alguna serie de tropiezos. O experiencias que os han hecho ganar más madurez. Ahora estáis listos para una vida llena de amores y de placeres sin fin. Porque un nueve de copas es que tu persona está abierto para ti. Con toda su energía sensual. Porque tiene las piernas abriendo su chakra raíz y sacro. Una persona que como el nueve de copas está en la sefira de Yesod, junto a la luna, a un paso de la tierra. Paje de Pentáculos no está en diez, en Malchud, pero sí los tres signos de tierra. Y este nueve de copas que está en la luna. Del nueve al diez, amigos. Falta muy poco para que tengáis esta unión tan feliz. Alguien que viene a ofrecerte todos sus sentimientos más reales, profundos, que está escondiendo secretos. Puede que sea una persona, un admirador, alguien que no te esté demostrando lo que siento por ti. Y ahora sí, vas a tener comunicación y un enlace. Porque yo no solamente interpreto lo que representa cada carta del tarot, sino lo que me va diciendo mi intuición. Y estas imágenes son hermosísimas. Enlace nuptial. Hermoso. Piscis con Tauro, Virgo y Capricornio. Amigos. Todos son señales. Quiero que miréis siempre las ilustraciones, fotografías de todas las cartas. Porque son mensajes codificados también. O puede que veáis algo que sea muy importante en vuestra vida. Un color, un vestido de novia, un animal, un tatuaje, un libro. ¿Qué le depara a Piscis? Tu persona está preparada para darte todo lo que tú quieres. Amor. Muchos sentimientos que todavía están escondidos, con mucha pasión sensual. Un hogar juntos. Ser felices. También a un paso del 10 de copas. La familia unida. ¿Qué le depara a Piscis? Niño interior. Ahora debéis ser un idealista. Como los pajes, amigos míos. Si os habéis sentido con vuestra persona. O recordáis vuestros tiempos felices cuando erais una familia. Con tu amor o con tus padres. Quiero que no olvides, Piscis, lo que representa ser un niño. El idealismo que teníamos. Estar liberados de prejuicios, de presiones, de creencias limitantes. Pensábamos que todos nuestros sueños eran posibles. Quiero que hagáis memoria y que penséis cómo erais cuando teníais 5 años, 7. ¿Conocisteis a esta persona cuando erais pequeños? ¿Vivías a vuestro lado? Fue un amor de la infancia. Porque aquí tengo mucho cariño de alguien que te recuerda desde hace mucho tiempo, Piscis. Quiero que saquéis toda vuestra energía y más carisma de lo que representan los niños. La alegría de vivir, amigos míos. Es alguien cariñoso. Tres cartas, excepto el 9 de copas, que me hablan de niños. También esa pasión que tu persona guarda en secreto. Esta carta casi quería salir, amigos. ¿Qué le depara a Piscis en el amor en esta semana de junio y en los próximos tres meses para Piscis? ¿Qué le depara a Piscis en el amor en esta semana? Bien, veamos, amigos. Piscis, 8 de copas. Alguien que se fue. También es el signo Piscis aquí. Tu persona en algún momento se sintió insatisfecha. Y no quiero que pienses, Piscis, que es por tu culpa. Hay alguien que con fuerza y determinación quiso seguir un nuevo rumbo en la vida. Este número 8. Hablando también de una lemniscata, porque es un 8 tumbado, representándome toda la energía y sabiduría del universo. Aquí también me habla del subconsciente, de todas las heridas que debemos de sanar y de recorrer por nosotros mismos. Como ha hecho tu persona en ese momento que te dejó, te sentiste invalidada, insuficiente, triste, porque no entendiste por qué él se fue o ella. Y sin embargo debía hacer su propio viaje de autodescubrimiento. Como número 8 se encuentra en la sefirá de Hod, hablándonos de nuestro brillante intelecto, la razón de encontrar la verdad. Aquí tengo un 9, donde habrá un paso también. De nuevo con la luna. Dos cartas que me hablan de este subconsciente y de secretos que mantiene tu persona contigo. Él ha debido de resolver asuntos de su pasado. Puede que sean con su familia, padres, otra antigua pareja, de conseguir más metas profesionales. Porque una vez que hayamos recorrido este camino del 8 de copas, llegamos al 9. Esto es lo que va a hacer tu persona. Quiero que esperes con confianza. Todos hacemos en algún momento este viaje. Es una huida para nosotros mismos, porque debemos sanar y a veces solos, como cuando estamos en periodo de introspección con el ermitaño o con el colgado haciendo sacrificios. Hay cartas, etapas que son duras, pero no significa que no podamos continuar. Este 8 también me está anunciando éxitos y un pleno desarrollo que irá desembocando en el 9 y en el 10, amigos. Bien, Piscis. Cuatro cartas y dos de ellas son Piscis y con agua y la luna de fondo, amigos míos. ¿Qué le depara a Piscis en el amor en esta semana de junio y en los próximos tres meses para Piscis? Puede que te sientas en este momento preguntándote ¿por qué te dejó así cuando había ocho copas levantadas que estaban llenas de amor? Y ahora es el momento de regresar, de que entiendas que haya otra copa más. Y habrá incluso diez copas, amigos. Una familia feliz. ¿Qué le depara a Piscis en el amor en esta semana de junio y en los próximos tres meses para Piscis? ¿Qué le depara a Piscis en el amor en esta semana de junio, amigos míos? La carta del diablo Capricornio Saturno Número 15 Hablaba con la primera carta hay intenciones muy románticas y a partir del nueve de copas hasta el ocho mucho deseo sensual quiere estar contigo tocándote desde el romanticismo hasta la lujuria más exacerbada lujuria, pasión y fetiches has hecho con él algo que no has compartido con ninguna otra persona y él se siente como con la única mujer con más confianza atravesando todos los límites quiere darte lo que tú necesitas hay una gran atracción sexual entre los dos sois uno haciendo el amor y traspasáis el plano físico tu alma llama gemela fantasean contigo sexualmente ya os lo decía yo con las cartas que tenía y con esa luna de fondo que cuando está ahí que me está hablando también de una energía muy femenina podéis ser hombre o mujer eso no importa son energías pero con mucha matriz pariente fértil y mágica también porque la luna es inspiradora y puede utilizarse también para hacer rituales amigos míos aprovechadla si es así en luna llena y luna nueva tu persona quiere sentir tu cuerpo también con la carta del diablo en mi baraja no le quise dar este sentido tan estricto de estar encadenado sé que aquí hay unas esposas que tu persona siente que querría hacer contigo fantasías prohibidas siempre que sean entre adultos y permitidas pero si te estás sintiendo pistis que no puedes escapar como si estuvieras atada o atado a esta persona quiero que también te liberes porque no existe la figura del diablo sino que somos nosotros que podemos estar avasallados y desesperados aferrándonos a una idea y el amor es libre no hay un alma que se ponga una cadena junto a la otra para estar juntos para siempre o si imagináis el amor así para nada y con todo lo que yo veo va a hacerse material con este grandísimo signo de Capricornio quienes sois también Capricornio porque podéis estar escuchando esta tirada amigos hay muchos signos ya todos completos de tierra Capricornio una carta que también me habla el signo del mundo la complexión total que le depara a Piscis en el amor amigos casi han estado a punto de saltar muchísimas cartas Paje de copas Cáncer Piscis y Escorpio está siendo una tirada hermosa y con muchas revelaciones a alguien que te está escondiendo su amor que no te lo está diciendo cara a cara esta chica como el Paje de copas se oculta tiene una copa en su mano con un pececito como ya os he dicho tantas veces este Paje de copas se encuentra en la Sefirá número 4 de Chesed hablándome del amor y de la compasión que debéis sentir y dar a vuestra persona y él también porque te ama en el fondo de su corazón y tiene miedo de ser rechazado por eso cuando vaya a hacerte esta invitación en oferta tengáis este nuevo comienzo va a tener que pensarlo muy bien y saber que le vas a decir que sí quiero que entiendas que tu persona es noble con un corazoncito que puede estar también triste por no tenerte y que siente mucho miedo y una especie de vergüenza porque el Paje de copas no es demasiado lanzado amigos pero con lo que yo veo aquí al lado deseos inconfesables plenitud tu persona quiere que sepas que te ama y que desea compartir contigo su cuerpo su alma y su corazón cartas que están completamente sincronizadas amigos míos estáis teniendo con el Paje de copas que tiene poderes y habilidades psíquicas pensamientos que os llegan de tu persona sueños que pueden ser vívidos viajes astrales donde estáis con él y os está ocurriendo algo y os preguntáis ¿por qué me está pasando esto a mí? porque estáis conectados tu persona quiere hacerte llegar estos mensajes a través del Paje de copas cree en tus sueños piscis porque tú eres un signo enigmático muy profundo como el océano y que puedes ir más allá de tu intuición cruzar portales del más allá y obtener toda la información que necesitas estás durmiendo y conectándote con él telepáticamente y a través de la cuarta dimensión y una carta más para Piscis que le depara a Piscis y a poner aquí amigos todos los signos de agua que le depara a Piscis en el amor en esta semana de junio y en los próximos tres meses él quiere decirte que te está viendo puede ser tus estados del whatsapp a través de alguna red social le da un tanto de vergüenza hablarte así se siente tengo aquí liberación un 10 de bastos alguien que también se siente muy pesado como vosotros tengo aquí a Sagitario dar placer ya teníamos cartas que nos hablaban de que tu persona tiene mucho ímpetu y ganas de estar contigo alguien que puede ser muy juvenil con estos bajes que tengo pero que también ha tenido muchas experiencias a lo largo de su vida puede que otras relaciones también sensuales y sin embargo es contigo con quien quiere estar y aquí hay juegos eróticos fantasías romanticismo ellos quieren que sientas un placer infinito haciendo el amor y están dispuestos a complacerte sexualmente en todo como la carta del diablo la rueda de la fortuna al lado tengo un 8 de bastos Sagitario donde va a haber noticias de tu persona unos cambios y giros en vuestra vida que van a ser inminentes tengo aquí la rueda de la fortuna un número 10 10 de bastos se acerca un nuevo ciclo para todos vosotros al comienzo de la tirada os he hablado 9 y después el 10 reencuentro con vuestra persona lo sentís hasta vuestro corazón porque las almas y llamas gemelas se aman se sienten pueden sentir hasta el pálpito amigos un rey de copas escorpio con esta rosa en la mano que querrá darte algo como el 9 de copas vendrá con un objeto algo material para ti que tenga mucho simbolismo que tú aprecias está escondiendo sus sentimientos siendo una persona también madura que tiene que afrontar sus responsabilidades y que a pesar de ello está siempre en su corazón va a dar movimientos tu persona con la rueda de la fortuna y 8 de bastos sagitario de nuevo como el 10 de bastos sagitario los 3 amigos míos mirad 3 cartas con sagitario se aproxima un mensaje de esta persona va a tomar la iniciativa va a ser rápido con el 8 de bastos algo que tú ni siquiera podrás creer os sentís agotadas como él porque aquí ha habido muchas y las sigue habiendo responsabilidades ansiedad y fatiga tú necesitas liberarte de tus presiones y dudas sobre tu alma llama gemela porque este 10 de bastos es alguien que a su espalda tiene un gran peso un gran peso de la intuición que a pesar de haber trabajado mucho como puedo sentir por esta carta vosotros y él os sentís un tanto frustrados de estar en este periodo de separación con tantas cargas que pueden ser familiares y económicas asuntos legales también que hacéis más de lo que podéis quiero que penséis que ya es hora de que os liberéis que podéis llegar hasta la cima más alta que os ha costado un esfuerzo como desde la primera carta os decía número 5 que ya me está hablando siempre de conflictos de lo más adverso y sin embargo Dios nos dio ciertas circunstancias o nos puso en el camino para que pudiésemos superarlas siempre se trata de evolución y de ser mejores vais a conseguirlo teniendo a la rueda de la fortuna de vuestra parte con Sagitario y estas nuevas noticias acercamiento mensajes por el whatsapp cualquier red social de vuestra persona amigos y ahora sí voy a sacar unas cartas para saber qué quiere decirte tu persona Piscis desde el fondo de su corazón vamos a ver qué es lo que siente qué palabra por palabra tiene para ti qué mensajes quiere entregarle esta persona a Piscis también hay una alta energía que es sensual intuitiva creativa podríais estar haciendo algún tipo de trabajo que sea artístico espiritual algo con lo que no sea sólo vuestra pasión vuestro trabajo y si tenéis alguna habilidad puede ser también psíquica que podáis ver algo o sea estar autistas y os encante ayudar a los demás dejadme deciros que es vuestro camino confiad en vuestra intuición hasta en la rueda de la fortuna porque aquí las estrellas y dioses están con vosotros desde el más allá qué mensajes palpitación os hablaba de palpitación hace unos instantes amigos la tengo aquí os he dicho el paje de copas puede sentiros el chakra del corazón su pálpito de su corazón es tuyo qué mensajes tiene esta persona para piscis esta carta quería salir hastío es una alguien ya tenía un rey de copas la carta del diablo dar placer tu persona ha estado con otras puede que hayan sido aventuras pero nada significante para él o ella qué mensajes tiene esta persona para piscis qué mensajes quiere entregarle y estas son las que han saltado amigos míos compromiso unas cartas muy hermosas amigos empecé la tirada con un paje de pentáculos después el nueve de copas niño interior os dije el diez el diez va a ser muy importante para vosotros lo tengo en el diez bastos diez arcano mayor rueda de la fortuna qué os dije recordadlo bien echad marcha atrás y quiero que veáis esta lectura si puede ser varias veces porque tengo un diez de copas en la base de la baraja piscis de nuevo varias veces lo tenéis solo para vosotros me gustaría construir nuestra casa juntos y ser felices junto a nuestros futuros hijos o nietos es lo único que le estoy pidiendo al universo os he dicho la rueda de la fortuna está aquí con el destino con el dios Anubis desde el más allá que os está guiando protegiendo y aquí tu persona con un maravilloso arco iris disfrutando contigo de la mano y niños alrededor si estáis embarazadas queréis tener niños o ya los tenéis vais a construir una familia mayor con este diez de copas amigos maravillosa tirada y voy a seguir con las cartas que me han saltado compromiso no tengo dudas del amor que siento por ti te prometo mi amor en esta vida y en la siguiente hastío mis relaciones se sienten vacías y sin pasión el miedo y la falsa seguridad en la que vivo no me dejan avanzar hacia ti siento como que tu persona ha tenido aventuras pueden ser de unos días un breve periodo de tiempo y se siente con mucho tedio tiempo divino el juicio final Scorpio Plutón supe que eras mi alma gemela en cuanto te conocí no sé cuánto durará nuestra separación pero ten paciencia y confío en tus guías espirituales sé feliz y ten paz mientras tanto nuevas oportunidades ya estaban llegando aquí con el juicio final hay dos dieces amigos míos es vuestro número en esta tirada recordadlo este diez puede que lo estéis viendo como secuencia repetitiva diez diez o diez en vuestro teléfono en una matrícula de coche en la televisión en alguna parte en un reloj podemos tener segundas terceras cuartas es hora de ascender y de renacer amigos Scorpio redes sociales ¿qué sientes por mí cuando me ves en mis redes sociales o en el whatsapp? a veces posteo alguna canción puede ser una frase también para que me recuerdes o una foto quiere que pienses en él palpitación yo estoy sintiendo todo el amor que me envías muchas veces mis pensamientos están en ti paje de copas y no escucho nada de lo que haya a mi alrededor puede desligarse de su ambiente en su entorno laboral de sus amigos familia de repente es como si se parase el tiempo y su mente se llenase de todos vuestros recuerdos y le llegan algunos mensajes también tuyos porque tu persona también está soñando contigo piscis muy vinculada esta carta de palpitación a la reina de copas también aunque no lo sea directamente paje de copas y caballero de copas porque estoy hablando de la cuarta dimensión de la quinta de los mensajes telepáticos y ahora sí voy a sacar el tarot y vamos a saber qué más alguna carta para vosotros piscis porque está estirada ya habéis visto es mágica que le depara a piscis en el amor en esta semana de junio y en los próximos tres meses para piscis que le depara a piscis en el amor en esta semana de junio y en los próximos tres meses que le depara que le depara a piscis en el amor en esta semana de junio y en los próximos tres meses amigos míos rey de espadas alguien que se mantiene ahora en silencio la emperatriz en la base de la baraja número tres hablándome de nuevos nacimientos consolidación de relaciones y también de niños puede que me estéis viendo chicas que estéis embarazadas que queráis tener niños de nuevo se repite desde el principio ya tengo pajes y niño interior sois mujeres muy maternales si sois hombres por favor entended que es para todos que protegéis a los que están a vuestro alrededor sois la simiente de la vida creáis vida a todo lo que hay a vuestro alrededor puede ser que seáis personas que ayudáis a otros con algún trabajo pero también puede ser muy artístico tenéis mando sobre vuestra familia sois una gran matriarca con esta emperatriz y vuestra persona se considera alguien bellísima muy sexy y sensual ya tenía cartas donde te quiero dar placer y donde le encanta tu cuerpo tu físico tu cabello mirad aquí esta emperatriz como lo tiene todo ondulado azul preciosa libra y tauro tengo aquí sois grande muy poderosa y también exitosa en vuestra vida caballero te copas tengo aquí también junto a la emperatriz mirad se está acercando con una declaración con una declaración de amor tengo a alguien que es romántico aunque no muestre como es en realidad le da un tanto de vergüenza no porque se sienta culpable amigos porque ese sería un cinco de pentáculos sino porque no sabe qué le vais a responder aquí tomará una decisión de acercarse de enviarte ese mensaje de hablarte cara a cara y de por fin declararte sus sentimientos mirad cómo viene este caballero de copas amigos míos y tenía aquí este rey de espadas aquí alguien acuario que tiene responsabilidades que es alguien franco sensible también porque ha atravesado momentos muy duros en su vida veis como aquí pareciera que tiene como un parche en el ojo porque como un rey de espadas ha estado mucho tiempo batallando ha sido duro para él este periodo de separación aquí hay varios pájaros que me hablan de comunicación pero también de que tu persona tiene experiencia en la vida puede verse muy joven y a él le gusta sentirse así también pero se encarga de lo que es suyo si tiene familiares hijos es siempre responsable está aquí dispuesto a escuchar y hablar cuando ya esté preparado los pájaros que como os he dicho me hablan de su experiencia y de la verdad que se alcanza con las espadas amigos rey de copas un rey de espadas me encantan porque pueden ser hombres o mujeres que sean honestos y también tenemos que tener responsabilidad sobre nuestras acciones y los que estén alrededor vosotras o vosotros también sois así con la emperatriz que está en el número 3 sefirah de Minah entendimiento algo nuevo está a punto de nacer para todos vosotros voy a poner aquí y ahora sí voy a sacar una carta de esta baraja a ver qué más nos quiere decir para ti Pisces que le depara que le depara a Pisces en el amor en esta semana de junio y en los próximos tres meses voy a sacar una carta amigos míos hasta aquí sacar una carta y esta y esta para vosotros curación amigos míos además tenía como caballero de copas también es Pisces muchas veces ha salido vuestro signo esto es una señal saturación a veces habéis tenido ciertos momentos de desbalance con esta persona os ha apurado él o habéis tenido un malentendido porque este corazón parece estar frustrado estáis recordando como tu persona mucho tiempo el pasado como si estuvieses en esta escalera de caracol y este reloj volvieses al pasado una y otra vez viajen en el país de los souvenirs este pasado ya no puede regresar amigos va a presentaros se va a presentar otro tiempo muy definitivo diferente para todos ya es hora de romper con el pasado no seáis tan nostálgicos lo que viene será siempre mucho mejor recordad vuestro pasado como algo muy bonito y que ahora viene esta nueva etapa con tu persona y tengo aquí la carta de sanación con todos los chakras un corazón hermoso con todos los colores como si fuera un arco iris en el día de copas también vas de mejor en mejor se repite este número 8 también importante puede que lo estéis viendo un 8808 veis todos estos chakras están alineados vibrando ni demasiado abiertos ni tampoco demasiado cerrados en equilibrio amigos esta curación va a llegar también como con ese tiempo divino sanación y ascensión pistis pues bien hasta aquí he llegado con vuestra lectura quiero que me digáis en comentarios en que os sentís identificados pistis gracias por todos vuestros comentarios amor apoyo like suscripciones espero que seáis muy felices esta semana la semana siguiente y todo este verano y que confiéis en lo que dicen las cartas porque como veréis he utilizado cuatro barajas con cientos de cartas y esto es maravilloso nunca salen porque si no son azarosas son reveladoras nos ayudan a que persigamos nuestro destino siempre el tarot es para darnos luz no para avasallarnos ni para darnos ansiedad amigos así que aprovechadlo repetid esta tirada y veréis más señales pues bien hasta aquí he llegado pistis os deseo de todo corazón feliz verano voy a seguir haciendo tiradas serán más signos y nos veremos en tu próxima lectura gracias de corazón y feliz semana a todos